De a poquito le va cayendo la ficha a Cambiemos de que ha perdido las elecciones el pasado 27 de octubre. Hubo una suerte quizás de, no sé si decir euforia, pero algo cercano a eso cuando obtuvieron el 40-41% de los votos contra toda expectativa previa de lo que decían las encuestas y demás. Pero Cambiemos perdió. Cambiemos en pocas horas estará abandonando el poder. ¿Por qué digo que de a poquito va cayendo esta ficha? Porque síntoma de esto es la salida de tres diputados nacionales de lo que ahora es Juntos por el Cambio hacia un bloque peronista. No necesariamente hacia el frente de todos, pero hacia un bloque de legisladores peronistas de distintas provincias. Muy enojado el presidente Macri salió a tuitear luego de esto con un hashtag inclusive que devuelvan sus bancas. Había olvidado de que convocó a Miguel Ángel Pichetto a ser subcandidato a vicepresidente de la nación cuando Pichetto era el jefe del bloque peronista del Senado. Y a Pichetto no le pidió ni que renuncie, ni que abandone su banca, nada de nada. Bueno, más allá de esto, estas son las cosas que empiezan a pasar cuando uno pierde las elecciones. Le pasó al kirchnerismo en 2015, recordemos el caso de Diego Bossio, que tardó horas también en pegar el saltito. Y le está pasando ahora a Cambiemos. Se empieza a desgranar. En Rosario hay una lucha interna increíble que ya provocó la ruptura del bloque en el Consejo. De un lado Charlie Cardoso, Anita Martínez, del otro Roy López Molina. Bueno, en Cámara de Diputados de Santa Fe vamos a ver qué sucede también. Acá tenemos esta particularidad de aquellos radicales que están con Cambiemos, minoría, y aquella mayoría radical que está en el Frente Progresista Cívico y Social. Vamos a ver cómo se configura también este juego en los próximos años. Pero insisto, de a poquito va cayendo la ficha, me parece, en Cambiemos, de que más allá de que les haya ido, entre comillas, bien en las últimas elecciones, para lo que se esperaba después de las PASO, perdieron el poder y a partir de pocos días va a gobernar otra fuerza política, la del Frente de Todos. Y vuelven inclusive muchos actores que algunos pensaron que ya iban a enterrar en lo que es la política argentina. Caso emblemático el de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta electa que ya se reunió con Gabriela Michetti. Lo que está pasando en Cambiemos es lógico. Empieza a desangrarse por haber perdido las elecciones y por estar a minutos, a horas de abandonar el poder. Veremos cómo sigue siendo, de todas maneras, la principal fuerza opositora a partir del 10 de diciembre.